Muy buenas séptimas jornadas de estudiantes de investigación e innovación tecnológica. Mi tema de estudio es análisis hidrológico a partir de datos de modelos digitales de elevación. Yo soy Guzmán Ariel Andrés y los docentes son Marcelo Sabio, Marcela Montivero y Orlinda Ortiz. Cuenca hidrográfica. Una cuenca hidrográfica es una concepción de la cuenca como medio natural, donde se contempla la interrelación de la red de drenaje sin considerar su comportamiento subsuperficial, por ejemplo, interrelación con acuíferos y fuentes de recarga. Concretamente, ¿qué es una cuenca? Constituye una unidad territorial natural en la que es posible realizar balances hídricos. Como características destacables en el entorno en el cual se encuentra representada el contorno límite que drena agua hacia un punto común. Se puede cuantificar la oferta de agua que produce durante el ciclo hidrológico. Se delimitan trazando la línea divisoria denominada divisor de aguas, geoformas localizadas en la zona alta de las sierras, montaña elevación, dividiendo el curso en la escogentia hacia uno u otro lado de la ladera en diferentes cuencas. La divisoria es una traza imaginaria sin cortes de curso de agua transitorio permanentes. ¿Qué es una imagen DEM? Un DEM es una representación del raster de una superficie continua, que en general hace referencia a la superficie de la Tierra. La precisión de estos datos se denomina principalmente por la resolución, la diferencia entre puntos de muestra. Otros factores que afectan la precisión son el tipo de datos, entero punto flotante, y el muestreo real de la superficie cuando se crea el DEM original. Criterio en tener en cuenta en este caso, nuestra área de estudio, la de Río Ceballos, al noroeste de la ciudad de Córdoba, Argentina, usando este DEM como fuente de los datos. Después de algunas correcciones iniciales y varios pasos intermedios, obtendremos información sobre la cuenca hidrográfica en cuestión. En particular, su red de drenaje, sus subcuentas y la delimitación de las líneas divisorias en las aguas. Después vamos a hacer algunas operaciones sobre datos de ubicación de las canteras y mapas de uso de suelos de la zona, elaborados por IDECOR, Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de Córdoba. De esta manera, tendremos todos los datos y los conocimientos suficientes para realizar una cuenca hidrográfica. Criterios a tener en cuenta en este caso, el área debe pertenecer a un mismo cuerpo hídrico y abarcar por completo la porción elevada de su cuenca hidrográfica. La superficie mínima del área candidata tiene que ser por lo menos de 1500 hectáreas. El área debe encontrarse al menos a un kilómetro de distancia de las urbanizaciones más cercanas y al menos a tres kilómetros de distancia de las canteras de la zona. Pasos para lograr un análisis hidrográfico. Aplicación de algoritmos sobre el DEM. Visualización del DEM. Preparar el DEM. Delinear la cuenca. Análisis de datos de SIG. Mapas de uso de suelos y ubicación de canteras. Aplicación de algoritmos sobre el DEM. Previsualización de la imagen DEM. Eligiendo la simbología para que sea más fácil su análisis. No es indispensable, pero sí es muy útil a la hora de seleccionar una posible cuenca, sector de cuenca hidrográfica. Visualización del DEM. Visualización de las curvas de altura cada 100 metros. Para preparar un DEM se utilizó un algoritmo llamado r.fil.dir. Permite delinear las cuencas y las pendientes. Lo que hace el algoritmo busca los puntos vacíos para rellenarlos y marca la orientación de la pendiente. Al delinear la cuenta se vectoriza la imagen de las cuencas basin y la de los arroyos. Estas estaban rasterizadas y las pasamos a vector para un manejo más fácil de estas, para manejar los datos concretamente. Los análisis de datos SIG pasamos ahora a estudiar la función de otro algoritmo, R.WallerOlet, que genera una cuenca hidrográfica a partir de un mapa de dirección de drenaje y un conjunto de coordenadas que representan el punto de salida de la cuenca. Mapa de uso del suelo y ubicación de canteras. Ahora el mapa de uso del suelo producido por INDECOR, Infraestructura de datos espaciales de la provincia de Córdoba, está categorizado con 21 datos de diferentes usos del suelo. Lo que nos da importancia a nosotros son las carreteras, todas las urbanizaciones y las canteras. Una vez seleccionado todo, crearemos un buffer el cual nos limitará los posibles lugares de una cuenca hidrográfica. Pasos finales, aplicando el algoritmo que aprendimos anteriormente, en las áreas no retringidas en el mapa anterior, solo nos quedarían dos áreas permitidas y que cumplen con su superficie mínima de 1500 hectáreas. No está cerca de ninguna urbanización y tampoco ninguna cantera interfiere ni carretera. Entonces, estos son los posibles candidatos a hacer cuencas hidrográficas. A continuación, veremos las dos cuencas en 3D, que también todos estos procedimientos son aplicables para Catamarca o cualquier otra localidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.